El gobierno de Estados Unidos ha acusado al régimen de Corea del Norte de suministrar armamento de forma clandestina a Rusia para que pueda ser utilizado en el marco de la guerra en Ucrania, lo que añadiría un nuevo frente político al conflicto que estalló en febrero. La inteligencia norteamericana atribuye a Pyongyang el envío de proyectiles de artillería en cantidades significativas, según un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, citado por CNN. Washington sospecha que las autoridades norcoreanas disfrazan estos cargamentos haciéndolos pasar como munición. Para países de Oriente Próximo y el Norte de África, en septiembre, el régimen de Kim Jong-un negó que colaborase militarmente con Rusia, pero Kirby ha afirmado que hay pruebas que apuntan a lo contrario, con un destino real, de las armas que en nada se parece a lo que quiere hacer ver el país asiático. Seguiremos vigilando si se reciben estos cargamentos, ha señalado Kirby. La implicación norcoreana se sumaría a la de Irán, que habría suministrado a Rusia principalmente drones kamikaze, utilizados por las fuerzas rusas durante la oleada de ataques lanzada en las últimas semanas sobre núcleos, urbanos e infraestructuras estratégica, principalmente de energía.